Vampirismo del inconsciente La inconsciencia humana no permite que algunas personas se den cuenta de que están vampirizando a sus seres queridos. Porque el hombre inconsciente está tan retorcido por el astral que le es imposible imaginar que hace a los demás lo que no le gustaría que le hicieran a sí mismo. El hombre inconsciente está tan lleno de sí mismo que no puede imaginar que esta medida que tiene de sí mismo crea vampirismo en su vida. Ni siquiera puede darse cuenta por sí mismo de lo que es ser vampiro porque se alimenta de los demás. Y el alimento, siendo lo que necesita o cree que necesita, le quita la sensibilidad para darse cuenta de que lo está arrancando sin que se le den libremente. Algunos egos son vampíricos porque están predispuestos a sí mismos primero, no a la vida en ellos. Estos están predispuestos a la supervivencia, ya sea espiritual o material, y no a la supervivencia de otros. El ego del vampiro se trata a sí mismo primero y luego trata a los demás. Primero se sirve a sí mismo y luego deja el resto del plato a otros. Mientras el ego esté lleno de sí mismo es vampírico porque por el hecho de estar lleno de sí mismo necesita que se le dé porque es más apreciado que otros no pueden estar en el suyo. El ego vampiro es un ser que se adorna con todo tipo de sentimientos para alimentarse mejor con la vida de los demás. Cualquiera que sea su nivel de inteligencia, el ego del vampiro querrá ser más inteligente que los demás para probar que su vampirismo es correcto, algo que no sabe. El vampirismo proviene de un viejo recuerdo que aún no se ha extinguido en él y que le hace sentir vibratoriamente su memoria. Donde el ego es vampírico debe ser limpiado de esta memoria porque el vampirismo viene de una vida incomprendida e incompleta en el pasado. Aunque el ego no sea consciente de su vampirismo, sufrirá porque sólo podemos extraer de los demás lo que nos dan por subterfugio sin sufrir finalmente la repercusión. El orden de la vida es un orden creativo y cualquier orden creativo genera y no retiene. Y como genera no se desgarra. El ego del vampiro sufre de intransigencia y es la intransigencia en él la que le permite ser vampírico porque la intransigencia es la cuchara del vampirismo. Ya sea que mires al vampirismo desde un ángulo u otro, siempre encontrarás intransigencia porque la intransigencia es la hoja de la inteligencia del vampirismo. El inflexible debe dar razón al ego de su vampirismo y él, el pobre, no se da cuenta. Aunque los que le rodean lo ven, lo sienten y lo sufren. El vampirismo sólo puede ser extinguido con la profunda comprensión de que se da a sí mismos falsos valores y que estos valores son parte de esa conciencia dentro de ella que está totalmente bajo el control del astral, es decir, de ese mundo que no conoce las leyes del equilibrio. El ego del vampiro no sabe cómo equilibrar su vida, por lo que le resulta difícil vivirla porque siempre debe ser ajustada, siempre compensada, porque nunca es lo que le gustaría que fuera. El ego del vampiro aprende sobre lo que piensa que es correcto. Se da a sí mismo su propia medida de justificación y su sentido de justificación puede ser muy bien definido de acuerdo a la escala que quiera darle. El ego del vampiro aprende tanto sobre su justificación que si es desafiado, explota, se da la vuelta, se enoja y quiere llevarse todo lo que le ha sido negado a otro lugar. Si no puede volver atrás, lo hará de otra manera, pero lo hará, porque la sed de ser justificado es parte de su intransigencia, de la violencia de su justificación. El ego del vampiro contamina su propia atmósfera porque emite olores que otros pueden oler. Y tal vez algún día, si tiene suerte, se lo haremos saber. De lo contrario, seguirá pensando que es mejor que los demás y que otros le deben porque es su superior. Para que el ego sea negativamente vampírico, debe sentir una cierta superioridad en sí mismo, porque es este sentimiento el que le da la mirada que necesita para alimentarse los demás y justificar tal acto. Al ego del vampiro no le gusta que lo discutan, porque si lo discuten, le quitan el derecho a ser justo de su juicio. Y este derecho es importante para él, porque se convierte en la medida en que vive su vampirismo. El ego vampírico a menudo no entiende que nos estamos alejando de él, porque no ve lo que está haciendo, es ciego de sí mismo. No puede estar de acuerdo con el hecho de que queramos dejarlo atrás. El vampirismo del ego es variado, muy variado según la personalidad, carácter, temperamento, experiencias. Pero es universal en su mecanicidad porque proviene del principio fundamental, de no ser perfectamente feliz con tu vida. Es este hecho, en el fondo de todo, lo que lo lleva a acariciarse, a formar, a partir de los demás, asientos cómodos para sí mismo. Donde hay vampirismo, puede haber egoísmo, pero hay una diferencia fundamental entre el egoísmo y el ego del vampiro. El ego egoísta carece de inteligencia, mientras que el ego vampiro es inteligente, en el sentido usual de la palabra. Y su inteligencia es lo suficientemente grande y distorsionada como para que aparezca bajo una buena luz a sus ojos. El egoísta no es lo suficientemente inteligente como para alimentarse de los demás. Simplemente tratará de no compartir demasiado con ellos. Mientras que el ego del vampiro puede compartir, pero lo hará para que pueda seguir alimentándose más tarde. El vampiro es un cazador natural. Caza constantemente y siempre encuentra presas, porque la presa es ingenua y fácil y es inteligente a su manera. Pero el ego vampiro no se da cuenta de que destruye el amor de los demás por él, porque no se da cuenta de que los demás nunca se benefician de él, y a la larga se cansan de darle lo que necesariamente se les quita. El ego vampírico interviene rápidamente en la vida de los demás. No para rescatarlos, sino para ver si hay algo en ellos que pueda servirles. Es un zorro, es delgado, pero no es sutil, porque la sutileza de su acción está oculta para él. Por eso es vampírico, y no ve su acción en el espejo de su conciencia, o más bien en el espejo de su inconsciencia. El ego vampírico es prolífico en sus maniobras, porque su inteligencia está siempre despierta a su bienestar. Recuerda a aquellos que fueron su presa y fácilmente regresará a donde ya ha dibujado. El ego vampiro no cuestiona su sacción, porque su falta de generosidad natural lo conduce, y su movimiento es más fuerte que su sentido moral o su sentido del equilibrio en la acción. Siempre confía en su punto de vista, porque su punto de vista es el punto de vista que utiliza para atrapar a su presa. No es necesariamente un chico malo o una chica mala, es simplemente vampírico, es decir, se aprovecha de todo sin darse cuenta. Los niños, por ejemplo, algunos niños vampirizan a sus padres. Los amantes vampirizan, los hombres vampirizan, los hombres vampirizan, las mujeres vampirizan, o se vampirizan entre sí. El vampirismo del ego es una condición del ego, que significa que siempre necesita algo del otro. En lugar de conseguirlo a través de sus propios esfuerzos, no conoce el intercambio puro libre. Es una condición que hace que una persona siempre confíe en otra porque no tiene columna vertebral. Es una condición del ser que revela su debilidad, su falta de autonomía, su falta de voluntad, aunque puede tener mucho carácter. Cada forma de vampirismo tiene sus propios mecanismos, y el vampiro nunca se ve a sí mismo como tal. Si lo rechazamos, se enoja, se da la vuelta, grita que somos injustos con él, que no es razonable ante el rechazo. ¿Cómo puede el ego darse cuenta de su vampirismo si se le señala? De lo contrario, sigue viviendo de la buena voluntad de los demás o de su ingenuidad. La razón principal por la que existe el vampirismo del ego es que los hombres son tan ingenuos que no pueden imaginarse negándose fuertemente porque entonces se sienten culpables. Observa que todo en la vida tiene sentido, y que una cosa lleva a la otra. Esta es la razón por la cual la verdadera inteligencia es tan importante en el hombre, porque sin ella la vida es una pesadilla constante, una arena donde los fuertes, los zorros, se comen a los débiles, a los ingenuos. Pero los débiles también son vampíricos, a su manera, porque necesitan apoyo. Su debilidad hace de ellos seres que nunca dejan de chupar a los que son más capaces de alimentarlos. Los débiles sufren de un vampirismo crónico que sólo los deja cuando han sido empujados hacia atrás en sus incesantes demandas. Por aquellos que son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que están siendo comidos una y otra vez. El vampirismo del ego se hace evidente para el ego que se vuelve inteligente, porque a partir de ese momento en su vida, cuando comienza a ver con claridad, se da cuenta de que la vida está totalmente al revés y que los hombres, en lugar de ser creativos entre sí, son extremadamente dependientes, interdependientes. Y cuando el ego entra en la inteligencia real y busca ser autónomo, se da cuenta de los vínculos invisibles que aún lo atan a sus viejas relaciones. Y se dio cuenta del sutil vampirismo, que es el telón de fondo de la sociedad humana. Tan pronto como comienza a romper los lazos psicológicos con esta sociedad, sus amistades experimenta la confusión causada por su separación, porque le quita a los demás la oportunidad de alimentarse de él. Es entonces crisis, desprecio, acusación, nos volvemos sin corazón. Obviamente, nos volvemos sin corazón. De lo contrario, seguiríamos siendo vampirizados, en nombre de la caridad, en nombre del deber, en nombre de la responsabilidad, en nombre, en nombre, en nombre de la filialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Comprender el vampirismo vibratoriamente es una de las condiciones básicas para la evolución de la inteligencia suplementar. Porque si no lo entendemos, seguimos siendo esclavos de nuestras emociones, porque es a través de la emoción que se manifiesta este fenómeno puramente humano. Incluso las culturas vampirizan a sus ciudadanos, en nombre de los impuestos, en nombre del patriotismo, en nombre de ciertos ideales que hay que mantener. De lo contrario, la cultura, la sociedad se hunde. Si el vampirismo, en todas sus formas, desapareciera de la faz de la tierra, la sociedad tal como la conocemos, sería abolida porque ya no tendría la fuerza del vampirismo para darle su cohesión. Un estudio profundo del vampirismo social mostraría que el hombre vive socialmente debido al vampirismo de los gobernantes sobre los gobernados. Y todo el juego de la dependencia y la interdependencia, el velo en todas sus formas posibles e imaginables de legalidad, a través de esta jungla de principios, los hombres se desgarran unos a otros y se comen unos a otros. La vida terrestre sólo se vuelve clara para el hombre cuando se vuelve verdaderamente inteligente, y a partir de ese momento ya no jugará el juego, se retira a una especie de fortaleza interior que no puede ser tomada por asaltos. Y un día u otro, si está listo, cambia su nivel de vida, no por la muerte, sino por el éter. El vampirismo del ego contra el ego es una afrenta a la inteligencia del hombre consciente. Pero los hombres están todavía en sus primeras armas y habrá que dar muchos golpes para eliminar de sus vidas lo que los vampiriza o aquellos que los vampirizan, porque el vampirismo se esconde en muchas formas. Y sólo la inteligencia real puede encontrar detrás de estas formas el vampirismo del ego, que se hace pasar fácilmente como un buen sentimiento, cuando en realidad es sólo una forma sutil del ego inconsciente para alimentarse con el afecto del otro, para alimentar ese sentimiento que en realidad es sólo una debilidad bien vivida y bien cristalizada en las condiciones morales y sociales. El vampirismo puede esconderse bajo el florecimiento de los valores sociales y familiares, hasta tal punto que muchos hombres en el pasado en su juventud nunca se habrían atrevido a cuestionar ciertas exigencias que les obligaban a donar sangre para alimentar los falsos sentimientos que latían en el pecho de sus padres inconscientes. El ego vampiro no se da cuenta de su estado, porque está demasiado centrado en sí mismo. El egocentrismo y el vampirismo del ego van de la mano. El ego se vampiriza porque sólo ve a su persona. Y su vampirismo puede ser tan velado que muy a menudo se vampiriza haciéndole parecer que ama. Es una relación con el sentimiento de amor que se descubre la forma más sutil del vampirismo humano. Es en nombre del amor que un ego vampiriza, vampirizará a otro hasta tal punto que el otro, si no da a pesar de sí mismo, se sentirá culpable de mala fe. Mire al joven que quiere salir de la casa paterna después de la pubertad para agitar las alas. Mire y observe el sutil juego que a menudo tiene lugar entre padres e hijos. Acusaremos a los niños de ser despiadados. Diremos que trajimos niños al mundo. Pero, ¿por qué? ¿De qué nos sirve? Se desarrollarán todo tipo de fórmulas para crear una gran tristeza profunda en estos niños. Algunos jóvenes sintieron tanto remordimiento o culpa cuando dejaron la familia atrás para vivir sus vidas, como los padres habían vivido sus vidas, que sus vidas fueron envenedadas durante meses o incluso años. Todo esto en nombre del amor. Lo que es peligroso para el individuo débil es que no vea el vampirismo del ego. Es demasiado bueno para verlo. Es demasiado ingenuo. Es muy peligroso ser demasiado buenos. Porque perdemos nuestra voluntad de actuar. Perdemos nuestra inteligencia. Y nos sometemos a sentimientos poderosos que alimentan el vampirismo de los demás. Además, arriesgamos nuestra inteligencia. Nuestra cultura ha estado orientada durante siglos a dar de nosotros mismos. No nos hemos dado cuenta de que este principio, que en sí mismo es bueno, solo puede ser beneficioso para el individuo y la sociedad si se universaliza en la sociedad. Pero como no lo es, y está muy lejos de serlo, debemos ser capaces de ver el lado negativo de este principio y darnos cuenta de que a cualquier buen principio se le debe añadir una gran inteligencia para que nos beneficiemos del principio, pero no seamos víctimas de él. Cuando un hombre es víctima de un buen principio, solo puede culpar su falta de discernimiento de voluntad. El ego vampiro usará todo lo que esté a su disposición, todo lo que la sociedad reconozca como un buen principio para apoyar su causa y extraer lo que pueda de aquellos que no tienen discernimiento, ni columna vertebral, ni capacidad de rechazo. Podemos darnos el lujo de vivir según los principios correctos de la vida, si los entendemos bien, si vemos todos los aspectos de ellos. De lo contrario, estamos obligados a ejecutar ciegamente para el beneficio de otros, ya sea la sociedad o el individuo que nos vampiriza. El individuo, su individualidad, su identidad, son realidades que no pueden ser aplastadas, de lo contrario, la vida humana, la vida creadora del hombre, la vida completa y libre, no es posible. Miren lo que sucede bajo los regímenes totalitarios, donde el vampirismo estatal es más efectivo contra el individuo, ya sea que lo mires desde este o aquel ángulo, bajo esta o aquella condición. El vampirismo siempre vuelve a la misma cosa. La víctima carece de discernimiento en su inteligencia y voluntad en su vida. Hay una cura para todos los males. El vampirismo del ego es un mal, porque atrae fuerzas, energías del otro. Y si no se da cuenta, es un hombre pobre. Cuando se dé cuenta, se dará cuenta de que durante años ha estado empobrecido en su experiencia en su vida. Lo que hace difícil descubrir el vampirismo en un ego es que algunos egos no son vampíricos en algunos casos, lo son en otros. Para que el ego, que es ingenuo, muy bueno, incluso se niega a ver el vampirismo en tal o cual persona, porque su discernimiento no es suficiente para hacerle ver que incluso el vampiro puede tener grandes cualidades de corazón o de mente. precisamente por eso, quienes entran en contacto con él o viven con él deben ser capaces de discernir el verdadero sentimiento, el falso. El vampirismo egoico se mantiene hasta que las víctimas se dan cuenta y sólo puede ser corregida por aquellos que tienen suficiente discernimiento y voluntad para hacer que suceda a aquellos que no pueden reconocerla en sí mismos. De lo contrario, seguirá manifestándose como una herida que continúa extendiéndose cuando las condiciones permanecen constantes. El vampirismo egoico es similar a todas aquellas formas de energía que están más o menos desequilibradas, porque el vampirismo indica que la energía de una persona está desequilibrada en un plano u otro de su personalidad. Cuanto más desarrolla el hombre sus propios centros de energía, más céntrico se vuelve, más sensible se vuelve al vampirismo del ego, porque ve que por sí mismo puede hacer muchas cosas, pero cuando este mismo hombre vive fuera de sí mismo y no tiene centricidad, se siente obligado a vivir de los demás, porque su ser carece de algo real. Ser vampírico de cualquier manera es un indicador de que algo falta. No estamos completos, así que buscamos complementarnos a través de otros o a costa de otros. Esto no hace avanzar ni al que es vampírico ni a los otros que son vampirizados. Uno está solo al otro lado del otro. Cuando el hombre comenzó a desarrollar la centricidad, su inteligencia y sus emociones tomaron un nuevo rumbo. Es más capaz de concentrarse en sí mismo, de alimentarse, de ser autosuficiente. Este nuevo giro de la mente lo acerca a sí mismo y se siente cada vez mejor en sí mismo y consigo mismo. Los hombres viven tanto de las garras de los demás que le cuesta descubrir su propia riqueza, su propia creatividad, su propio yo, su propio yo real y totalmente equilibrado. El ego que vampiriza a los demás no se da cuenta de su debilidad, de su vulnerabilidad. Uno de los grandes defectos del ego vampiro es su vulnerabilidad. Dependiendo de la naturaleza de su vampirismo, será muy vulnerable si le quitamos lo que siempre ha quitado a los demás. Y si nos alimentamos de los demás y su vulnerabilidad es tan grande que donde hay atrincheramiento habrá una agresión temporal hacia el que siempre ha vampirizado. Tomará algún tiempo para que el ego recupere su calma y se recupere del shock. La psicología del vampirismo egoico es un estudio interminable del comportamiento humano porque puede arrojar luz sobre aspectos del comportamiento que son acumulativos, es decir, que generan otros aspectos, de modo que el vampirismo si continúa durante mucho tiempo en la vida causará malestar en la mente y el corazón que sólo se descubrirá con el tiempo. Existe una fuerte relación entre el vampirismo y la sexualidad en el amor, digo sexualidad amorosa, porque el sentimiento del amor humano en la sexualidad es elemento básico que nos hace reconocer que el vampirismo egoico, sobre todo en algunas mujeres, es una de las fuerzas que genera una especie de tensión en el varón cuando en la mujer se indica una petición demasiado fuerte de tener una relación íntima con ella. El vampirismo egoico se esconde detrás del gran sentimiento de amor sexual o amor sexualizado o sexualidad, sexualidad amorosa, den la vuelta como quieras. Y si este sentimiento no se cumple en el acto, se establece una frustración en la mujer, sin embargo, esta frustración genera más frustración y el vampirismo egoico de la mujer que ama y quiere ser amada en el acto aumenta hasta el día en que el varón prefiere pasar más tiempo en la oficina que en la cama conyugal. no es suficiente no es suficiente pero demasiado es demasiado también y la misma condición la misma situación se puede encontrar en los seres humanos. El vampirismo del ego es como una especie de gran dama que debe vestirse de negro para no ser reconocida por la noche. Si el hombre tuviera suficiente discernimiento se daría cuenta de la gran dama incluso de noche simplemente por el sonido del susurro de sus faldas. Esto es para explicar el fenómeno del vampirismo desde otro ángulo. El hombre no puede a menudo detectar el vampirismo simplemente por el color de su forma. Debe detectarlo por un medio seguro y eficaz un medio que no miente y al que no se le puede mentir esto significa que es la sensibilidad vibratoria de la conciencia humana al acercamiento de otra conciencia egoica. Cuando un hombre está consciente su sensibilidad vibratoria es suficiente para que se oponga al vampirismo egoico de otra persona. Y tan pronto como un hombre consciente ha comenzado a darse cuenta vibratoriamente el vampirismo de un ser ajusta su comportamiento de acuerdo a su sensibilidad a su percepción y este ajuste lo libera de esa persona. Pero para ser vibratoriamente conscientes del vampirismo egoico del hombre uno debe haber sufrido un poco del hombre y es este sufrimiento el que nos trae la sensibilidad que necesitamos para descubrirlo a pesar de todas las formas que pueden velar al vampirismo. La sensibilidad vibratoria es una actividad de la conciencia pura es una medida perfecta contra el vampirismo del ego cuanto más sensible es el ser humano a la vibración más céntrico está realmente cuanto más céntrico y no egocéntrico más fácilmente puede discernir el vampirismo en los seres que le rodean si por otro lado su conciencia vibrativa su sensibilidad se ve disminuida por falsos sentimientos su conciencia no tendrá el poder de agudizar en él su sentido de autonomía y perderá energía hasta el día en que esté suficientemente libre de sus propias formas para ver a través del pelo del color negro de la gran dama el vampirismo egoico quiere siempre demostrar que tiene razón porque valora su vida es decir su supervivencia pero como ya se ha dicho en otras partes la vida real no es una cuestión de supervivencia la vida real es el equilibrio total de los cuerpos útiles del hombre con las fuerzas vibratorias de la vida que entran en él esta vida real se encarga de todo y la supervivencia no es un problema para el hombre pero mientras no se acerque a esta vida real se creará una farsa a espadas a espaldas de lo demás que por su propia culpa perpetuarán la inconsciencia y todas sus formas de imposición y dominación el vampirismo egoico es una forma sutil de dominación del hombre sobre el hombre cuanto más consciente se vuelve el hombre menos puede soportar la vibración de tal forma de conciencia hacia sí mismo porque su verdadera inteligencia está demasiado presente en él para que pueda sufrir ciegamente esta dominación es entonces cuando reacciona cuando tiene la habilidad de reaccionar instantáneamente a tal dominación y le pone fin inmediatamente si no le pone fin inmediatamente lo hará gradualmente pero eventualmente lo hará porque su conciencia no puede permitirle ser dominado porque la dominación es parte de la inconsciencia y cualquier forma de inconsciencia debe ser neutralizada por la conciencia real donde es afectada a nivel personal el vampirismo egoico arraiga en el hombre cuando no ha sido controlado en su origen es decir por una educación inteligente y fuerte las tendencias de carácter natural deben ser ajustadas durante la educación familiar temprana si estas tendencias no se corrigen continuarán creciendo a lo largo de los años hasta que quien es vampírico necesariamente lo reconozca la experiencia de la vida puede hacer sufrir al ego vampírico y también puede hacer sufrir a la víctima por lo que en ambos casos la conciencia debe desarrollarse para que el ego vampírico se adueñe cada vez más de sí mismo y la víctima deje de ser dominada el ego del vampiro tiene una tendencia natural a tomar o a querer tomar demasiado lugar en la vida de la víctima y de otros egos observen a esas personas que son suficientemente autónomas en la vida que van a su trabajo sin tener que ser apoyadas constantemente por otros y verán que estas personas tienen un cierto éxito en sus vidas en sus negocios porque viven de sus energías una especie de admiración emana de aquellos que los observan y con razón porque estos seres tienen algo a la vida en lugar de simplemente infectarlo con su debilidad ya están predispuestos a no ser vampirizados porque aunque no sean objetivamente conscientes todavía tienen una cierta conciencia subjetiva que refleja una inteligencia viva y una inteligencia emocional suficientemente armonizada el vampiro egóico se arrastra constantemente en el lodo de sus emociones porque esta actitud viene de una cierta emotividad de una cierta falta de madurez hacia sí mismo la madurez hacia uno mismo es una fuerza de la conciencia humana y cuanto mayor es esta fuerza mayor y más creativa es la conciencia el vampiro es siempre débil por algo en sí mismo a menudo no se da cuenta no lo ve como una debilidad de ahí su vampirismo pero esta debilidad se pega a su ser y cuando no la ve la transfiere a través de su vampirismo a otros de modo que una vez transferido pierde pierde cada vez más conciencia de ello y se aleja cada vez más de su realidad inadecuada el ego vampírico proyecta mucho sobre los demás siempre será culpa de los demás por ejemplo así que esta actitud viene de los mecanismos muy sútiles del vampirismo egoico al proyectar tal cual falta sobre los demás utilizará la reacción contra los demás y se elevará en su propia estima porque el ego del vampiro siempre tiene una alta autoestima incluso si esa autoestima es falsa esta autoestima proviene de una especie de vanidad de su mente es precisamente esta vanidad en su mente la que lo motiva a darse la impresión de que otros le deben algo esta vanidad por supuesto también se convierte en la barrera que le impide realizar su vampirismo el vampirismo egoico si no es frustrado será eventualmente percibido por seres que se vuelven conscientes y que se vuelven más y más sensibles a la vibración para que llegue el día en que su sensibilidad vibratoria haga sonar la alarma y a partir de ese momento se sientan obligados a romper su vínculo con aquellos que lo vampirizan una vez que se elimina este vínculo difícilmente puede ser restaurado porque la conciencia humana tiende a avanzar constantemente y a no regresar al pasado la experiencia la conciencia una vez que se manifiesta una vez que se ajusta en el hombre ya no puede permitir que pasen ciertas experiencias ciertas formas de experiencias está obligado a marcar esta experiencia es decir a aceptarla o rechazarla cuanto más consciente sea el hombre más discernirá el vampirismo egoico y su conciencia lo obligará a cerrar la puerta donde se abrió en gran medida es por eso que el ego vampiro debe darse cuenta de su condición especialmente si tiene la ventaja de que se le muestra se le demuestra y se le indica aquellos que tomen conciencia no podrán sufrir en su posición en su entorno del vampirismo egoico como habrán comprendido demasiado la ilusión de los demás ya no querrán sufrir más por sus ilusiones esto tenderá a formar células más o menos herméticas que estarán unidas entre sí por una fuerza universal pero estas células no podrán conjugarse en una unidad de conciencia creativa mientras la más mínima vibración de vampirismo egoico no desaparezca de la conciencia de estos seres en evolución no desaparezca